No se me ocurre otra cosa que decírtelo al principio en francés, Y terminar mi declaración en inglés En cualquier idioma te lo diría. Te amo desde el primer momento que te vi. No se me ocurre otra cosa que decírtelo al principio en francés, Y terminar mi declaración en inglés. Te amo desde el momento que te vi. En cualquier idioma te lo diría. Te amo desde el primer momento que te vi. Te amo desde el primer momento que te vi. Te amo desde el primer momento que te vi. Te amo desde el primer momento que te vi. Te amo desde el primer momento que te vi.